Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy les traigo avances de obra de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá que contará con aproximadamente 24 kilómetros de longitud y 16 estaciones el día de hoy les mostraré cómo va la obra más importante del sistema que es donde comenzará el metro y será el cerebro del sistema, el patio taller que está ubicado en el sector El Corzo en Bosa, muy cerca del río Bogotá y también les mostraré cómo va la construcción del primer tramo del viaducto hasta la avenida Bellavicencio en este gran lote se agruparán los talleres y se estacionará toda la flota en la actualidad se sigue haciendo la nivelación del terreno que consiste en una nivelación con varios metros de un reservo compactado para luego comenzar con la estructura de los talleres y rieles a este lugar llegan al menos 5.000 metros cúbicos de material diariamente que se distribuyen en el terreno por todo el patio taller utilizando la maquinaria pesada destinada para esta actividad las obras de esta fase previa de la primera línea continúan mostrando un adelanto en razón a que durante el proceso constructivo de la adecuación del terreno del patio taller se han registrado buenos rendimientos y es probable que en los próximos meses se culmine en su totalidad la nivelación del terreno solamente faltan por finalizar tan solo 6 unidades de ejecución de la adecuación del terreno del patio taller en donde por lo menos 4 tienen avances superiores al 80% es totalmente seguro que el metro ya no tiene vuelta atrás pues ya se va en una ejecución total del 33,35% mientras tanto con corte el 31 de marzo se tiene un avance general de la etapa preoperativa del 23,02% y un avance en fase de construcción del 15,98% por tanto se puede concluir que el metro tiene un atraso en su cronograma en este lugar hay más de 300 personas trabajando sobre todo en la nivelación del terreno que como les decía ya tiene la mayoría de puntos terminados hasta la altura que es de aproximadamente 5 metros y es por esto que es fundamental la primera fase de nivelación y compactación del terreno pues en esta área reposarán los pesados trenes que requieren un suelo muy sólido y compacto resistente a sismos e inundaciones y exactamente a un costado de este patio taller sobre la zona donde ya se terminó la cimentación y nivelación del terreno ya se construyó la estructura metálica de los talleres en donde ya hay un punto de construcción de los pilotes fabricados en concreto el patio de prefabricados centralizará la fabricación de pilotes prefabricados en concreto que luego se trasladarán en cama baja hasta el punto exacto de instalación de cada uno de los pilotes ahora podemos ver un nuevo cierre para realizar la cimentación de lo que podría ser quizás el inicio de los talleres y las oficinas definitivas de esta primera línea del metro se espera que en los próximos avances e informes de interventuría se pueda saber con claridad que se está realizando en ese lugar del patio taller de otro lado ya llegaron al patio taller las primeras vigas lanzadoras que cumplirán la función principal de instalar las vigas en U sobre las columnas el concesionario chino Metro Línea 1 importó a Colombia las dos primeras de las seis vigas lanzadoras JP700-45 que facilitarán la construcción del viaducto y es que las vigas lanzadoras serán muy claves en el proceso constructivo del metro de Bogotá pues además de agilizar los tiempos de la obra permitirán el izaje e instalación de las vigas U sobre el viaducto mitigando al máximo las interrupciones del tránsito cuando estén en operación los ciudadanos en un principio en Bossa comenzarán a ver esta máquina levantar una a una las vigas U y luego moverlas horizontalmente y ubicarlas en su posición final sobre las columnas que estarán ubicadas a lo largo de todo el trazado esta primera viga lanzadora está conformada por 142 piezas que serán ensambladas para así iniciar con el montaje del viaducto este equipo cuenta con cinco componentes principales la estructura del bastidor, la estructura del soporte, la grúa, el dispositivo de colocación y el mecanismo de desplazamiento lateral para armar el viaducto en línea recta y en curva se espera que este año lleguen por lo menos entre 4 y 6 lanzadoras más para así garantizar el trabajo continuo en los frentes de obra que ya están abiertos cada viga lanzadora está diseñada para levantar un peso máximo suspendido de 700 toneladas aproximadamente el patio y prefabricados cuenta con zona de acopio de materiales, planta de concreto, área de producción, sitio de acopio de pilotes terminados y laboratorios de concreto en la actualidad en este patio se han prefabricado por lo menos más de 75 mil metros lineales de los más de 140 mil metros que se deben producir para un porcentaje estimado del 52,8% es un componente esencial que garantizará la construcción del sistema de manera rápida se destinó un área del patio taller de 19 mil 756 metros cuadrados para la fabricación de los pilotes y de las vigas U que sostendrán el viaducto en esta oportunidad se pudo destacar de que ya se está comenzando a construir lo que serían las vías principales e intermedias para acceder al patio taller que se pueden ver resaltadas con un material distinto al común que se estaba colocando en este lugar sin duda alguna esto permitirá de que la entrada y salida de camiones y maquinaria se pueda realizar de una forma más rápida así contribuir a mejores rendimientos en la obra del viaducto entre las características del patio taller están mejorar las vías de acceso, drenar las aguas lluvias y montar las vías férreas por medio de una plataforma hecha en forma de terraplén en donde ya se logran evidenciar algunas zonas terminadas en su nivel final que equivale a unos 50 campos de fútbol lo que lo convierte en la obra más grande de toda la primera línea del metro de Bogotá el cual tendrá bodegas y talleres para el mantenimiento de todos los trenes y exactamente lo que se está construyendo en esta zona norte del patio taller es la cimentación y adecuación del patio de prefabricados de Vigasú otro componente muy importante en la estructura del futuro viaducto del metro de Bogotá ya se puede observar como se han fundido los cimientos de este patio y ya se está empezando a ver como se hace la estructura de los talleres metálicos y asimismo ya se están empezando a ver las primeras formaletas de las Vigasú y ya se ven un total de 49 Vigasú en ser fundidas en este lugar y la idea es que después de que sean fundidas se llevarán al patio del Corzo 2 que está contigo a este patio de prefabricados el cual se puede observar unos metros hacia el norte en donde también se observan una gran cantidad de pilotes que están siendo almacenados en esta área se espera que las primeras Vigasú se instalen entre el patio taller y la primera estación de la avenida Villavicencio las cuales llevan el mayor avance en la construcción de la cimentación y las pilas del viaducto en la planta de Vigasú se continúa construyendo vigas de cimentación para las grúas que van a ayudar a construir este nuevo patio de prefabricado también se están fundiendo losas para las líneas de producción mejorando las vías intermedias construcción de compartimientos de acopio senderos peatonales zonas de lavado laboratorio, tanques y cuartos para equipos conexiones hidráulicas y adecuación de zonas ecológicas además ya se observan terminadas la planta de producción de concreto para Vigasú y la adecuación del terraplén en el patio de almacenamiento de Vigasú y un área de insumos y materiales que estarán localizados en el predio El Corzo 2 que se observa un poco hacia el norte el avance de toda esta área de prefabricados y patio de almacenamiento es del 87,52% y cabe aclarar que las actividades del terreno que se realizan en este segundo predio junto con los patios prefabricados solamente se utilizarán para la fase de obras y lo único que se conservará es la adecuación del terreno en donde irán los futuros talleres y rieles que se construirán aproximadamente entre finales de este año y el 2025 por otra parte ya comenzó oficialmente el viaducto del metro de Bogotá con un cerramiento que se ve en el costado norte que consiste en la construcción de un puente metálico que permitirá que los trenes del metro salgan del patio taller hacia la primera estación elevada el puente tendrá una longitud de 120 metros una altura de 5 metros y tres apoyos estructurales para sostenerlo por lo cual en los últimos meses se realizaron actividades de cimentación con pilotes enterrados varios metros bajo tierra y aparentemente la gran mayoría de estos pilotes ya están finalizados por tanto se espera que en los próximos meses se comience la construcción de los apoyos y del puente metálico en esta primera unidad del inicio del viaducto ya se terminaron varias actividades del hincado de pilotes a presión específicamente en los apoyos S103, S4, S105A y S5B con 12 pilotes de 30 metros de profundidad cada uno asimismo ya se tienen construidos los 12 pilotes del primer apoyo S101 con 60 metros de profundidad y 1.5 metros de diámetro que corresponde a lo que se conoce como el puente de transición entre el viaducto y el patio taller y aún quedará faltando por realizar el hincado a presión de los pilotes que corresponden a los apoyos 0 y 2 asimismo en lo que tiene que ver con los dados de cimentación ya están terminadas en una gran cantidad de apoyos como por ejemplo en el apoyo S104, S15A, S15B y del S106 al S118 y se viene construyendo en el S119 y del S120 al S123 ya están terminados y de todos estos apoyos que mencioné ya por lo menos en 23 están las pilas totalmente terminadas y de estos 23 apoyos ya en por lo menos 15 se viene adelantando la construcción de los capiteles y de esos apoyos en por lo menos 10 ya se pueden ver los capiteles totalmente terminados que corresponden a los apoyos S104, 5A, 5B, 6 y del 8 al 13 que ya están totalmente desencofrados pero es muy probable que dentro de pocos días por lo menos otros 5 apoyos también sean desencofrados para así tener un total de 15 capiteles totalmente construidos en este ramal técnico del metro entre el patio taller y la avenida Villavicencio de otro lado el concesionario ya ha finalizado actividades de encado de pilotes en los apoyos del S106 al S112 y también ya están concluidas las cimentaciones entre el apoyo S113 al apoyo S128 con entre 12 y 16 pilotes cada uno y profundidades entre 30 y 37 metros de profundidad también ahora los apoyos 33 y 34 ya están finalizados y quedan pendientes por cimentar entre los apoyos 29 al 32 y el 35 y 36 de otro lado ya se terminaron las actividades de encado de pilotes entre los apoyos 37 a 47 y cerca de la avenida Villavicencio se viene trabajando en el apoyo S148 y del 49 al 54 ya están terminados y asimismo del 55 al 61 también ya están terminados también en su mayoría con 16 pilotes cada apoyo y entre 30 y 37 metros de profundidad para resumir en este primer tramo del ramal del patio taller ya hay por lo menos alrededor de 23 pilas terminadas y alrededor de 26 dados de cimentación terminados todo esto sin contar los pilotes los dados y las pilas que ya se encuentran terminadas sobre la avenida Villavicencio en cercanías al futuro parque Gibraltar los avances del reducto en este primer tramo son los siguientes del kilómetro 0 al kilómetro 0 más 300 es del 45,9% del 0 más 300 al 0 más 650 es del 80,06% del 650 al kilómetro 1 es del 62,28% del kilómetro 1 al 1.34 es del 37,35% del 1.34 al 1.6 es del 56,6% y por último del 1.6 al kilómetro 2 es también del 56,6% y por último los avances del viaducto a nivel general en lo que tiene que ver con cimentación es del 10,5% y lo que tiene que ver con subestructura es del 2,06% pudimos observar la primera viga lanzadora en ser totalmente instalada sobre los primeros cuatro apoyos que muy seguramente serán los primeros en donde se vea este viaducto del metro totalmente terminado es probable que en las próximas semanas o inclusive días se empiecen a instalar las primeras vigas U que pudimos observar hace un momento que ya están totalmente terminadas el proceso consiste en que las vigas U se trasladarán en cama baja hasta el punto en donde serán instaladas luego con ayuda de las grúas se elevarán sobre los capiteles que son los que resistirán el peso de estas vigas U cuando ya estén totalmente terminadas pero mientras que se construye la encargada de soportar estas vigas será esta gran viga lanzadora que soportará las vigas mediante unas grandes grúas y luego cuando ya estén las primeras 15 vigas U de este primer tramo colocadas estas vigas serán unidas por tanto lo único que se tendría que hacer es unir estas partes de las vigas U para así poder formar todo este tramo del viaducto para terminar el concesionario comenzó con la última actividad de adecuación del terreno del patio taller que consiste en la conformación de los taludes perimetrales mediante la colocación de sacos llenos con una mezcla de tierra y cascarilla de arroz asimismo se desarrollan actividades de conformación del talud en otros sectores que en parte constituyen el nivel del relleno final en donde ya se pueden observar grandes tramos de estos taludes perimetrales que ya se encuentran totalmente terminados y los únicos puntos que faltan por terminar sería la zona sur del patio taller en conclusión el contrato que fue firmado realmente ya se está ejecutando pues incluso ya se prevé que la llegada del primer tren de la primera línea sea en el 2026 lo cual quiere decir que en el 2026 ya podremos ver los primeros 5.7 kilómetros del viaducto por donde se empezarán a realizar las primeras pruebas técnicas de lo que se conoce como la marcha blanca y el avance de esta adecuación del terreno del patio taller es del 98% aproximadamente sin duda alguna es un avance muy superior al programado que permitirá que se pueda terminar entre finales de este año e inicios del próximo año como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta suscríbete comenta comparte y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo video no te pierdas